¿Has hecho cosas locas por alguien? ¿En plan fan? Claro, define loco. En plan... Sí. ¿Por ejemplo? Sí. ¿Se puede decir? Por ejemplo, por Chenoa una vez. ¿Por Chenoa? Sí. ¿Qué hiciste por Chenoa? Atropellé a una persona. ¿En serio? No. ¿Te lo pidió ella? En un sueño. Vaya. Pero en sueño no vale. Ya, bueno, pero joder. ¿Te pidió ella que atropiases a una persona en el sueño? Sí. Por favor. ¿Y qué le hiciste? Pues la estuve siguiendo hasta que cruzó una calle. Y ahí pisé la del acelerador. Y luego dije, el coche me lo han robado. Vale, vale, vale. Vale, vale. Ya voy entendiendo. Ya vas entendiendo.